Este próximo martes 24 de octubre, a las 18.30 horas, se va a presentar acá en nuestra sala máster la obra La Vigilia. Una obra que va relatando cómo mujeres en 1973 van organizando para ir buscando a sus parientes raptados, torturados y desaparecidos en la dictadura chilena. Su estructura dramática podría compararse con una tragedia griega y su musicalidad está basada en ritmos folclóricos de Chile. Es muy, muy interesante la propuesta que se nos está haciendo para esta obra La Vigilia. Y estamos con su autor, compositor y director Osvaldo Torres. ¿Cómo estás vos, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido a Radio Universidad de Chile. También estamos con Silvia Valducci, coproductora y directora del coro, además de cantante de esta obra. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá. Y la idea de teatro musical no es algo que nos resulte demasiado común, más con énfasis de memoria y de trabajo que tenga que ver con una mirada social. Cuéntanos, Osvaldo, respecto al origen de La Vigilia y cómo llegaste a esta propuesta. Bueno, esta es una obra que yo escribí en el verano del 79 a pedido de la agrupación de detenidos desaparecidos. Y en ese tiempo habían pocas referencias de teatro musicalizado aquí en Chile y en el ámbito en el que yo me movía, que es el canto popular, existían las cantatas. Pero Chile está marcado por tres grandes cantatas que es muy difícil de emprender y superar, ¿no? Que son la cantata Santa María y Quique, el canto para una semilla de Luis Adafis y la fragua de Sergio Ortega. Entonces se me vino la idea, como yo había vivido muy de cerca al interior de la agrupación de detenidos desaparecidos en la Vicaría de la Solidaridad, en el momento en que estas mujeres hicieron el llamado para que algunos artistas apoyáramos su búsqueda, su acción, busqué la solución y la solución la encontré justamente en la tragedia griega. Este es un monólogo donde la actriz, que es Camila Chascona y las cantantes, que son Silvia Valduche, Isabel Altunate, Norma Medina, Verónica Calderón y Cecilia Conchecheñique, son el mismo personaje de la... son la misma persona que la actriz. Es un monólogo de una mujer que al comienzo, esta es una experiencia que vivía en el Estadio Nacional, busca al hombre, no busca al dirigente sindical o al dirigente de un partido político, busca el ser humano, busca el cariño, busca el amor, busca el sexo. Una mujer, y una mujer que además no participaba en la política porque su marido, él hacía política y ella no hacía política. Entonces es la toma de conciencia, la recuperación de su conciencia como ser humano, a medida que comienza a buscar a ese hombre que le falta, y va tomando conciencia y se convierte en lo que fue la agrupación de detenidos aparecidos, es decir, una figura colectiva que nos impulsaba a nosotros, los jóvenes de aquella época, a apoyarlas y estar con ellas en su lucha. Entonces, la tragedia griega se prestaba, la estructura de la tragedia griega se prestaba más para esta situación, que era una tragedia y es una tragedia. Y el hecho de que sea un monólogo con coros y solistas que son... es un solo personaje, le daba una fuerza especial. Esta obra se presentó por la primera vez en la Vicaría de la Solidaridad, junto a una obra teatral de Gustavo Mesa, a poemas leídos por José María Mehmet y Gustavo Becerra, y la obra de los Derechos Humanos, escrita por Gumusio y... el compositor siempre se me va. Pero bueno, la cantata de los Derechos Humanos, que es una cantata que tiene un carácter más católico, más religioso. Lo mío es una cosa más militante, más política, pero con mucha poesía y visto desde el interior de la mujer. Lo ideal es que no hayan hombres en el escenario. Desgraciadamente no pudimos encontrar una pianista y tenemos al maestro que es al origen, que estuvo al origen de esta obra, al maestro Ernesto Pingo González, que toca el piano. Bueno, pero como nos decía Osvaldo, acá son las voces de mujeres las que aparece, Isabel Aldunate, Verónica Calderón, Norma Medina, Cecilia Contra Laborde, que le dan voz al personaje que interpreta Camila Chascona. Silvia Balducci es una de las voces y también la directora del coro. Cuéntanos, Silvia, respecto al trabajo que fueron haciendo con este grupo de cantantes para generar al mismo tiempo esta sincronía de voces y la personalidad, los solos de cada una de ustedes. Sí, bueno, este equipo lo pusimos de propósito aquí en Santiago porque la vigilia la presentamos también en el 2019 por primera vez, después de casi 45 años, en Buenos Aires, en la ESMA. Ahí, que fue el centro de tortura en Buenos Aires, que ahora está convertido en un sitio de memoria, en un museo, etc. Y ahí presentamos, hay un teatro y ahí presentamos la obra en el 2019 y los argentinos se relacionaron mucho porque ellos pasaron por los mismos. Bueno, la diferencia fue que los argentinos hicieron los juicios y la gente culpable fue juiciada y fue castigada. En Chile está todavía, está herida abierta, ¿no?, de la impunidad. Entonces, el experimento con las argentinas fue muy lindo, fue muy emocionante. Nos dio, digamos, el empuje para hacerla en Chile porque Osvaldo nunca había presentado la vigilia desde el 1939. Entonces, se quedó, esta obra se quedó en el cajón de la casa, dormida por casi 50 años. Y, bueno, yo escuché la obra y dije, pero esta obra es increíble, hay que hacerla, hay que presentarla. Entonces, empezamos en Argentina y después, bueno, después vino la pandemia. Así que lo dejamos para los 50 años. Y esta vez hemos compuesto este grupo de este equipo musical, que es musical teatral. Y tenemos también dos personajes que fueron parte de la versión original del 79, que es Isabel Aldunate, que canta, y Pingo González, el maestro pianista, que nos acompaña. Entonces, tenemos, de hecho, dos de los miembros integrantes históricos originales de la vigilia. Y eso fue increíble, fue fantástico. Y después hemos llamado también a las otras cantoras, que son, que bueno, que tienen una trayectoria personal. Y la Cecilia Contra la Borde, con la cual habíamos hecho un trabajo con Alerce, que se llama Un Tríptico del Canto Popular. En el año pasado lo presentamos, son tres volúmenes del Canto Popular. Ella fue parte del equipo de Alerce, junto a Osvaldo y a mí también, yo, y también con Raúl Acevedo y la Viviana Larrea, la directora del sello Alerce. Y hicimos, elegimos 48 cantores, cantautores, y se produjo este tríptico del Canto Popular. Entonces, con Cecilia nos conocimos y pensamos de, bueno, de invitarla. Y también la Norma Medina, que es otra cantante histórica que ha hecho muchas cosas. Y obviamente, y después tenemos la Verona Calderón, que es una cantante amateur, que sin embargo ha hecho también un disco con Patricio Castillo, que ha sido fundador del grupo Guirapayún. Y una mujer que tiene una voz muy fuerte, muy campesina, muy de campo, muy de tierra. Y se adapta súper bien a este tipo de obra. Ahora, han pasado muchísimos años, ¿no? Y estamos acá en la conmemoración de los 50 años. Y uno podría pensar que cuando llegáramos a esto, íbamos a tener muchísimo más resuelto, ¿no? Pero lo que hoy día tenemos, como dice Silvia, es sobre todo impunidad. Y quería preguntar desde ahí, Osvaldo, cómo es retomar esta obra, sacarla entonces de ese cajón en que estaba guardada, y ponerla nuevamente a disposición del público chileno, considerando el contexto, ¿no? Que no solamente es de impunidad, también este año nos ha tocado muchísimo negacionismo. ¿Por qué es importante ver una obra como la vigilia? Mira, bueno, hay varias razones. La primera, una que me conciende directamente, es que esta obra fue motivada por tres personajes que es histórico de la agrupación de Tenidos y Desaparecidos, Gala Torres, Anita González Recabarren y Díaz, no me acuerdo el nombre. Bueno, estas tres personas siempre tuvieron una fuerza impresionante para comunicar a los artistas, a los creadores, darnos el impulso para que nosotros, desde nuestro arte, pudiéramos construir un discurso artístico que vaya justamente contra estas dos cosas que acabo de nombrar, la impunidad y el negacionismo, que son consecuencias de nuestra sociedad chilena, que es una sociedad que está enferma, está traumatizada, y a pesar de que ya estamos viviendo en medio, por lo menos yo, en medio de casi tres generaciones, es muy fácil darse cuenta, mismo en la micro, que esta sociedad chilena nuestra es una sociedad traumada y a pesar de que los jóvenes pasan delante de los sitios de memoria con una indiferencia total, a pesar de eso, en el otro lado de la vereda está esa gente como Anita González-Rueca Barren o como Gala Torres, que desde su inicio han impulsado esta forma de sanación colectiva que tenemos que impulsar a través del arte, porque este país, sin esa sanación colectiva, sin esa lucha constante contra el negacionismo y el olvido, la indiferencia, difícilmente podrá avanzar en otro dominio de la vida en comunidad aquí en esta nación. Sí, de todas maneras hay un ejercicio de memoria que necesitamos y estaba pensando a propósito de lo que dice Jofaldo, especialmente de la gente joven, entender cómo llegamos a esta sociedad que tenemos, a esa misma indiferencia, no es casual, esa diferencia ha sido instalada, y una manera de romper con ella tiene que ver con el arte y con la posibilidad de exponernos a sentir y empatizar con especialmente las mujeres que han vivido este dolor de estar buscando hasta el día de hoy, en muchísimos casos, a sus familiares, a sus seres queridos que han sido detenidos, desaparecidos, no solamente en nuestro país, sino también en distintos lugares de nuestra Latinoamérica. Para cerrar, Silvia, quería preguntarte por la preparación, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque suena súper curioso, me da mucho interés esta idea de que sea un solo personaje que tiene cuatro voces distintas, bueno, cinco si contamos a la actriz también, ¿no? Cuéntanos respecto a ese trabajo y de cómo se trabaja lo vocal desde lo plural y desde lo específico. Claro, porque las canciones que cantamos, antes que todo la obra dura 40 minutos, se alterna entre el diálogo, el relato de la actriz, que es un monólogo interno, y nosotros que cantamos, que somos siempre la actriz. El coro es la actriz que canta. Las canciones son muy melódicas, son muy bellas, o sea, todo fluye muy bien, porque hay una buena, es dosificado muy bien la parte del relato con la parte de la música. Entonces, todo fluye muy bien y de manera muy agradable también desde un punto de vista de análisis musical. Las armonías, las melodías son muy lindas, se siguen muy bien. Y pienso que esto ayuda a comunicar el mensaje, porque la tragedia de la persona, como dijo Osvaldo al principio, es una tragedia primero, una tragedia personal, pero después se va desarrollando a medida que avanza la obra y se convierte en una situación colectiva, entonces, digamos, del personal al universal. Entonces, ahí está el mensaje, el mensaje fuerte de esta obra, y que es la única herramienta que de momento esta sociedad tiene, por eso que creo que una de las obras más importantes del canto popular chileno, junto al canto para una semilla o la fragua de Sergio Ortega, esta obra que es menos conocida, yo creo, y no soy solamente yo que lo digo, pero también Patricio Castillo, que fue a vernos en Valparaíso cuando la presentamos el 8 de octubre, se quedó muy impresionado, y él mismo dijo que es una obra seria y muy importante en el canto popular chileno, entonces, menos conocida, pero ojalá que podemos empezar un trabajo de difusión, porque solamente a través del arte ahora se puede instalar o enseñar a los jóvenes el deber de memoria y pasar a las generaciones futuras el cargo o la responsabilidad de decir, mira, esto pasó, no es una invención, o sea, aquí no somos todos locos de 50, 60 o 70 años que nos estamos inventando una historia que no existió, la historia existió, esto ocurrió y no hay que olvidárselo, o sea, esto ocurrió, entonces, que el negacionismo haga lo que haga, porque siempre, bueno, en Europa estamos viviendo lo mismo, en España, en Italia mismo estamos viviendo un negacionismo, es una especie de estrategia que están adoptando en la derecha en el mundo entero, pero el arte, la música, es la única forma, digamos, de llamar a la sensibilidad emocional y a la inteligencia emocional de la gente y decirle, oye, por favor, aquí hay gente que todavía no ha encontrado los cuerpos de sus seres queridos y aquí no se habla ni de ser de derecha, ni de ser de izquierda, ni de ser de centro, aquí se habla de respetar la vida humana, ¿ok? Y esa es una cosa que está sobre a cualquier tipo de entidad, o sea, el derecho y el respeto a la vida humana no necesita discusión. Claro, y a 50 años son más de 1.200 los casos de detenidos desaparecidos cuyo destino nunca supimos, ¿no? Y está en esas familias todavía sin saber. Si me permites, no se trata solo de las personas que murieron y de los desaparecidos, sin embargo, estamos hablando y no se ha hablado mucho porque yo he hablado con muchas personas aquí, personas, amigos, amigas, que me han dicho, nosotros todavía vivimos con el trauma, es decir, la nación es una nación que tiene un, que sufre de post-traumatic stress syndrome, la síndrome de stress post-traumático porque hay gente que todavía vive con el trauma de la dictadura, con el trauma de estos años, con el trauma de la gente desaparecida. Entonces, no se trata solo de la gente desaparecida, de las generaciones de los padres, de la madre, de los hermanos, de la hermana, del abuelo, que se han pasado por generación en generación este trauma que todavía no se sana porque el trauma sigue heredándose. Entonces, esto también es un aspecto que el trauma también está en los vivos, en los sobrevivientes, en un doble trauma. Por supuesto, más cuando no nos hemos hecho cargo de nuestros fantasmas, los fantasmas nos siguen acompañando y una manera de hacer este ejercicio de exorcismo, si usted quiere, escuchar las voces de quienes han sido dolidos a partir de los testimonios que levanta Osvaldo Torres en esta obra. Les invitamos entonces para que vengan a ver la vigilia este próximo martes 24 de octubre a las 18.30 horas. Las entradas son además muy accesibles, 3.000 pesos con cargo en Portal Ticket y ver este trabajo en donde participan Isabel Aldunate, Norma Medina, Verónica Calderón, Cecilia Concha, Francisco Villa, Camila Chacona, Ernesto González y Rodrigo Geraldo, además de nuestra invitada Silvia Valducci, con quien está a cargo ahí del coro y el creador y autor de esta obra, Osvaldo Torres, ambos nos han acompañado esta mañana en la radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente quiero agregar una cosa más que justamente has mencionado Francisco Villa porque esta obra tiene solo una canción que es cantada por el hombre que sería el hombre desaparecido, el hombre de la mujer, pero en cada ciudad lo hemos presentado en Antofagasta este lunes pasado, el 16, y ha sido un éxito increíble y la agrupación de los de Antofagasta fueron absolutamente, para ellos fue muy importante que nosotros estuviéramos ahí y entonces el oficio que estamos haciendo fue importante, o sea, no nos dio, no comprobó que lo que estamos haciendo no es solamente cantar para entretener, pero tiene un sentido, tiene una razón y aquí en Santiago hemos pedido a Pancho Villa de ser el intérprete más hombre de esta canción, que es una canción también muy conocida porque la utilizó Roberto Márquez y la grabó Roberto Márquez desde esta celda donde el odio es confinado, entonces es una canción que la gente seguramente va a reconocer, pero de hecho es parte de la vigilia. Perfecto, entonces quedamos con eso, muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Silvia. Gracias y esperamos verlos aquí el 24. El martes 24 acá en Sala Máster, Miguel Claro, 509 Providencia, las entradas están disponibles en portaldisc.com y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.